¡Escuchas! Ciento cuatro punto nueve ¡Sí! ¡Feliz Navidad! La emisora de la Navidad Mortal ¡Que no se te quede nada en esta Navidad! En estos días de fiesta, tu Super Pola estará abierto de lunes a sábados de 7 de la mañana a 11 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8 de la noche para que compres todo lo que necesitas y aproveches la oferta del 50% de descuento en la segunda unidad de vinos seleccionados Super Pola, lo más fresco siempre En Salón Solar, sentimos pasión por tu belleza y para que puedas lucir brillante, te ofrecemos servicios de Beauty Salón, Daily Bar, Estética Estamos ubicados en la Plaza Bonaire, Avenida San Vicente de Paul, segundo nivel, local 205, Alma Rosa Primera en horario de lunes a sábados de 8 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde Contáctanos en el 849-288-4774 Síguenos en Instagram Arroba Salón Solar RT Salón Solar, el sol que realza tu belleza Rompe la rutina, haz algo nuevo Probando es que se sabe dónde está lo mejor Sal de la monotonía, bailemos todos Rompe la rutina y goza cada momento Pa, 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 pa Con Pepsi, cola Pa, 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 pa Rompe la rutina Saca la alegría que todos llevamos dentro Con Guida y tambora llegando hasta el monumento Atrévete a romper la rutina Un Pepsi Cola El fiestón de fin de año vendrá por todo lo alto En la avenida Máximo Gómez, esquina George Washington Un evento como solo Telemicro sabe hacerlo Invitan Viva, Aster, Vimenca, Cerveza Presidente, Ron Barceló Comedores Económicos, Ayuntamiento del Distrito Nacional Fuegos Artificiales Júpiter A tu Navidad, agrega de color Pa' que gane el doble con pinturas fombular Gánate una tablet o llévate dos Y una bocina pa' que se ame un vacino Agrégale color a tu Navidad con pinturas popular Y podrás ganar cincuenta mil pesos O hasta dos veces el mismo premio Participa por cada tres mil quinientos pesos o más de consumo Más detalles en la prensa y redes sociales A tu Navidad, agregale color Pa' que ganes premios con pinturas popular Esto sucedió en la mezcla del tapón Sucede que mi pareja es un hombre, como podríamos decir, perfecto Muy cariñoso, romántico Me regala flores, chocolate Me abre la puerta del carro cuando salimos Pero ¿qué pasa? Él no me resuelve ciertas cosas Como por ejemplo Yo necesito cambiar mi carro Necesito un apartamento Ciertas cositas que él lamentablemente no me la puede ofrecer Pero yo lo amo ¿Ella lo ama? Entonces, no sé qué hacer ¿Ustedes me podrían ayudar, por favor? ¡Ay, ella lo ama! Yo le tengo mi casa Le tengo mi carro Tengo un Volkswagen Beetle del 1964 Ah, pero es para que se ponga vieja ¿Por qué ella nos pide cositas? Una libra de chicharrón Allí en Villamella O sea, si no, un apartamento y un carro De lunes a viernes Es seis de la tarde A ocho de la noche La mezcla 104.9 La evolución del agravio El dueño de la cancha Estoy metiendo todos los tiros Ustedes no tienen